Ok, Preguntas Incómodas presenta ¿Qué tan lejos estás de donde quieres estar? O sea, de esa vida ideal para ti, no ideal para la sociedad, para ti, de lo que a ti más se te antoja, de tu sueño, de cómo visualizas tus mañanas, tus días, tus tardes, tus noches, tus relaciones, tus amistades, tu trabajo, todo esto que puedes visualizar como esto sería la vida de mis sueños, ¿Qué tan lejos estás ahí? ¿No? A veces la vida nos pone muy lejos y queda en nosotros empezar a caminar y acercarnos un poco para allá. Pero para que eso suceda, primero tenemos que saber qué está allá, qué es lo que se nos antoja, para dónde queremos ir, o sea, cuál es esta vida que se supone que estamos persiguiendo, que nos inspira, que nos hace despertarnos en las mañanas y tratar de llegar ahí. O sea, ¿cuál es el punto final, por así llamarlo? Porque en realidad no es el punto final, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención? Pues para saber en qué dirección ir caminando. Entonces, primero es establecer eso y después es ser realista. ¿Qué tan lejos estoy de ahí? Y después, ¿qué necesito hacer para llegar ahí? Y después está el sostener las acciones en la vida cotidiana para poder ir para allá. En cuyo caso, es muy importante preguntarnos constantemente, ¿esto que estoy haciendo ahorita va para allá? O sea, ¿tiene algo que ver con eso? ¿Está alimentando esa misión que tengo por vivir la vida de allá, la que quiero? Y es un trabajo constante, que a veces cuesta mucho trabajo, que a veces pone de muy mal humor, que a veces también es muy retador porque te das cuenta que no la tienes fácil. Pero está bueno por muchas razones. La primera, porque entonces sabes hacia dónde vas. La otra es porque sabes que estás agarrada, agarrado de algo. Y la otra es porque simplemente te da una dirección y una motivación constante, todo el tiempo. Entonces, pregúntate, ¿a dónde quiero llegar? ¿Y qué tan lejos estoy hoy de poder estar ahí? Y si te animas, compártelo para que sepamos los demás y para que podamos platicar al respecto. Entonces, nos vemos ahí en los comments.